Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Nos visita Rosalía, una vecina de la comarca. Rosalía, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Rosalía Daniela Tapia. Soy mamá de María Soledad de Luchi, que falleció el día viernes. Ya hoy se cumple una semana. Vengo porque el día miércoles me entero en mi trabajo, que había salido una nota publicada por Noticias NEC, hablando sobre de mi hija. Esta nota la sube el suedro de mi hija, sin consentimiento de, vendría a ser yo, que soy su mamá y su marido. En esa nota pone el nombre de mi hija, el nombre, vendría a ser, habla de mi nieta y mi yerno, cuando dice que nosotros estamos en bancarrota, que no es cierto, la estamos pasando mal, en el sentido de dolor. Seguro. A mí me quedan todavía hijos para criar y criar a mi nieta. Me duele mucho porque... ¿Su hija falleció por un problema de salud? Sí, tenía cáncer. Perdonando la palabra, el suedro es un hijo de mil. Puta otra palabra no tengo porque usa el nombre de mi hija para salir librado, para conseguir lo que él quiere, plata, porque lo único que le interesa es la plata. Lo único que hace él es agarrar plata e irse al casino. Entonces yo le digo a Juan Corruinca, andá a trabajar, así como hago yo, que me levanto a las seis de la mañana para tener la plata para darle de comer a mi hijo y a mi nieta. Y los de Noticias Neck no tienen corazón. Yo los llamé para pedirles, por favor, que borraran las notas de mi hija y nunca les hicieron. Fui a la justicia, tampoco veo. No hubo respuesta de nada. Hay una familia detrás que está sufriendo por la pérdida de su hija, de su hermana, de su esposa y de su hija. ¿Y por qué este hombre optó por esta situación? Usted fue una cuestión, lamentablemente, una enfermedad terminal de su hija. ¿Este hombre tomó eso por otro tipo de cuestiones? Sí, para salir del oficinario a él. Porque en eso ponía su... Que dice que no tenía trabajo, que le había pagado los medicamentos. Mi hija, que nada que ver. Son todas mentiras. A mi hija le cubrió el Ipro. Le cubrió el Ipro, el 100%. Ella estuvo internada en el hospital, estuvo internada en la clínica. Estuvo luchando durante siete meses contra esa maldita enfermedad. Y ahora que venga un tipo que no tiene corazón, que ensucie el nombre de mi hija, la memoria de mi hija. No es mucho pedir. Yo quiero limpiar la memoria de mi hija. Es lo único que pido. O sea, no hay ningún tipo de pedido de nada. No, no quiero nada porque yo estoy trabajando. Yo me gano la plata trabajando, no de arriba. Sé que en los primeros tiempos hubo una ayuda, que me ayudaron, que eso fue... Porque mi hija lo autorizó. Que ella dio... Sí, que hiciera el moho. Pero este tipo está usando el nombre de mi hija, el nombre de mi yerno, que vendría a ser su hijo. No tiene ni compasión ni por su hijo, ni por su nieta, por nadie. No tiene corazón el tipo este. Es una vergüenza. Y lo de Noticias Neck, otra vergüenza más. Ese día le pedí por favor, llorando, le supliqué que sacaran, que borraran la nota. Nunca me dieron bolas, nunca. Y le pregunto, ¿su hijo no está viviendo con usted en estos días? En estos días se está quedando en mi casa porque él no quiere volver a su casa porque su nena extraña mucho a su mamá. Justamente anoche, anoche no hubo manera de hacerla callar, llamaba a su mamá desesperadamente. ¿Cómo le explica a una nena de dos años? Y nueve meses que su mamá no está más, que partió, que no la va a volver a ver. En definitiva, lo que usted plantea es que este hombre no siga pidiendo nada. No, y que saquen, que borren la noticia que se vieron. Por favor, se la pido. Bueno, si usted quiere agregar algo más. No, que quiero limpiar la memoria de mi hija y la de mi yerno y la de mi nieta que están metidas en esa nota. Y a toda la familia porque le incluyo a toda mi familia. Y toda mi familia la estábamos pasando mal. No hace un mes que perdí a mi hija, hace días. Una semana. Una semana se cumple hoy. Es el peor día de mi vida, ¿me entiendes? Seguro. Bueno, le agradezco que haya venido. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio y poder explicar lo que está pasando. Es muy doloroso lo que están haciendo. Bueno, gracias a usted por venir. Muchísimas gracias.